No me dejes de amar No me dejes de amar No me dejes de amar Contigo respirar Locamente te pido No me dejes de amar Contigo respirar No me dejes de amar Contigo respirar Siente la voz de brillo Que te quiere encontrar No te miento si te digo No te miento si te miento Gracias por ver el video.